Cuando el rey Felipe y la reina Leticia miraron el calendario para realizar la gira, hubo una parada que generó controversias, Cataluña, terreno hostil para el rey Felipe, sabía de antemano que podría presentar problemas su llegada junto a la reina Leticia, a diferencia de lo sucedido en las comunas previas. El rey Felipe se ha dado auténticos baños de masas desde que pisó Canarias, Murcia, La Rioja y hasta en Bilbao no ha pasado a mayores la situación. La idea de la gira por las comunas españolas ha surtido efecto entre los españoles, sienten que tanto el rey Felipe como la reina Leticia han cambiado para bien y sus gestos lo demuestran. Ha sido fundamental la presencia de las niñas en las paradas realizadas para el rey Felipe, justamente, la última vez que había estado en Cataluña fue para el debut de la princesa. Esta vez era tan temido el escenario para el rey Felipe que postergó la visita original, el viernes 17 de julio debía llegar junto a la reina Leticia, pasándolo para este lunes. A diferencia de las otras visitas, el clima fue tenso para el rey Felipe desde que llegó, ni su colorida corbata pudo disimular el semblante serio del monarca. Razones no le faltaron, canceló Tarragona y dados los numerosos rebrotes de coronavirus solo fue a un monasterio. Ni aún así se salvaron del clima hostil, protestas, sabotaje a las vías del tren, bella chao, insultos y canciones contra el rey Felipe. ¡Suscríbete al canal!